Buenas, yo creo que sabíamos que era un partido difícil, un partido complicado, con un rival correloj, metelón, pero bueno, yo creo que supimos jugar y por momentos fuimos superior y nos faltó concretar más. Sí, no sé, mi impresión es que de pronto le faltó a seguro a Once Caldas, ese jugador punzante, es decir, que pusiera a jugar a Airo Moreno en los primeros minutos, porque estuvo primero bien marcado y segundo que casi la pelota no le llegó. Sí, no, yo creo que es parte del juego por momentos, jugamos muy bien, yo creo que como te digo, nos faltó concretar las que tuvimos, pero pues fue, digamos que un buen manejo. No, y el rival, no, seguro es la equidad, y en Bogotá un equipo que bastante fuerte. Sí, un equipo correloj, como te digo, metelón, pero bueno, yo creo que nosotros nos caracterizamos por los Once a defender, los Once a atacar y pues bueno, eso tratamos de hacer siempre.